Los discos Alderson. Los discos Alderson son megastructuras artificiales con formas de disco que orbitarían al herdedor de una estrella o al menos un cuerpo celeste en el hoyo del disco. Estas megastructuras tendrían el tamaño y masa de Júpiter y Marte conjuntamente. Un disco Alderson mediría aproximadamente 3.000 masas solares con un radio de 50 millones de kilómetros. Los discos Alderson serían básicamente una estructura circular que orbitaría alrededor de una estrella como si fuera un anillo artificial. Los discos Alderson podrían albergar vida en sus superficies teniendo climas y pasajes junto a oxígeno para que ahí puedan sobrevivir las formas de vida orgánicas que dependen del oxígeno. En esta ocasión no veo alguna razón práctica para construir un disco Alderson siendo la única que se me ocurre el hecho de crear algo parecido a un arca en un cataciclismo en galaxia para salvar a todas las formas de vida de un planeta determinado en un nuevo hogar. Esas formas de vida tendrían que adaptarse a la condición de los discos. Para que la vida pueda surgir un disco Alderson tendrían que girar mucho más rápido que el sol para poder generar gravedad artificial suficientemente fuerte. Siendo estructura que en caso tenga un hábitat este giraría constantemente. Como el sol es estacionario no existiría el ciclo ni de día a noche. Sería básicamente un hábitat muy diferente al de un planeta formado naturalmente. Viendo que el disco Alderson no funcionaría con un sistema planetario natural por su larga distancia. Ese sistema solar tendría que ser convertido en material para la construcción de un disco Alderson. Otro problema sería transportar formas de vida a ese disco porque su comportamiento y todo sería afectado por el nuevo ecosistema artificial como lo sería que el disco tendría que girar bastante rápido para generar gravedad algo que tal vez las formas de vida terrestre no podrían soportar. Un disco Alderson no necesariamente tendría que orbitar una estrella ya que hay algunos modelos hipotéticos que apuntan a un disco Alderson orbitando estrellas pero esos serían más complicados porque la masa de un planeta no lo soportaría. Al igual que varias megastructuras impresionantes esta no puede ser actualmente construida por los humanos actuales por sus limitaciones tecnológicas. Es probable que tampoco una civilización interplanetaria sería capaz de realizarlo porque se podría agotar bastante rápido los recursos de un sistema solar para construir tal objeto gigante. Una civilización con capacidad de viaje interestelar sería la única que podría construir esto al poder conseguir recursos de otros sistemas estelares para tener la suficiente materia para construir un disco Alderson. Incluso aún así construir un disco Alderson tomaría generaciones enteras en ser construida siendo un proyecto que tomaría varios costos y riesgos como lo es desmantelar planetas que orbitan en una estrella usando su materia para la construcción. Así que sólo hasta que la humanidad se vuelva una civilización interestelar esta sería capaz de viajar fuera de su sistema solar esta sería capaz de construir un disco Alderson que sería aproximadamente como lo veo yo en el año 3000 siendo muy lejano para la civilización humana actual. En conclusión los discos Alderson son megastructuras con forma de discos que orbitan alrededor de las estrellas cuya función sería crear un hábitat para varias formas de vida. Espero que esta información les haya ayudado a comprender este concepto.